¡Nosotros tenemos el señor Luis que compró a mi mechelébulo! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Nishudo y como siempre es un placer saludarlos Hoy vamos a ir al Apple Store de Vía Santa Fe a recoger el iPhone XR que aparté hace una semana Son las 6 y media de la mañana, no dormí tanto pero bueno eso no importa Porque vamos a recoger este nuevo iPhone que promete ser un gran dispositivo Así es que acompáñenme, ya voy un poco tarde, Teri ya me está esperando allá Entonces vayamos rápido para no hacerlo esperar más Vamos, vamos a ver cómo es esta experiencia No hay que irnos sin un agua, es esencial para estar hidratados y funcionar bien Y ahora sí, vamos amigos míos Ya se la saben, de estándar, como deben ser, como una vieja escuela Bueno amigos, ya llegamos a Vía Santa Fe y vean, estamos aquí con Teddy Que ya me dijo que su canal no es pedaleada de Feña, es pedaleada de Feña Así es Ok, entonces lo voy a corregir y se lo vamos a poner aquí, aquí en el pezón Porque es lo más cercano al corazón Oigan, dimos una mini vuelta antes de entrar y está vacío, estoy impresionado Pensé que iba a haber mucho más gente y no Yo también pensé que iba a estar, o sea, igual no a reventar Pensé que iba a estar como la vez pasada, ¿no? O sea, con un par de gente más, pero no, está triste esto Pues bueno, vamos, eso es ventaja para nosotros, ¿no? Porque vamos a ser los primeros Supongo que somos los Apple fanboys que decidimos llegar temprano Y no sé si alguien se haya quedado a dormir Pero bueno, vamos, ¿cómo ves mi Teddy? Pues vámonos Si ves la pompi Está haciendo frío, hermano Hace más frío Y... ¡Ah! Yo no sé cómo funciona Lo reservamos justo el jueves pasado, que fue cuando salió Hoy es jueves 30 de octubre Sí, no, perdón, amigos, es que en dos días he dormido seis horas O sea, tres cada día Es jueves 26 de octubre Y lo reservé hace una semana Y fuimos de los primeros Entonces nos tocó a las ocho de la mañana Y son las, con mi Super Fitbit, 7.50 en la mañana Entonces, ¿qué vamos a hacer de los primeros? Porque ahí veo una, dos, tres, cuatro Veo cinco personas en la fila Y es que esperaba ver un poco más Y funciona con un código Que, por cierto, ahora se lo voy a pasar a Teddy Para que yo pueda ir grabando Y documentando la experiencia, ¿no? Amigos, estoy impresionado Es que hay, hay Una, dos Exactamente son Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis personas en la fila Literal, yo pensé que iba a haber más personas que Cuando salió el iPhone XS Porque... Pues esto es más barato Es más accesible Y es bastante novedoso Pero bueno, yo supongo que la gente vería llegando Me quiero suponer Sí está triste, güey Güey, siento que me va a dar un infarto ¿Pero qué, güey? No corriste, no nada, güey No, pero no he dormido, hermano No dormí Llevo dos días sin dormir Ayer tuve varios eventos Por eso, amigos, no tomen No sean fiesteros Ni siquiera tomé, que es lo más chistoso Estuve en eventos y estuve... Bueno, amigos, aquí está, vean Este es el código que les decía Que te... Es el que necesitas Como para que sepan que eres tú Que... ¿Dónde viene toda tu información? Y creo que ya van a abrir Van a abrir Así es que... Pues vamos Somos los... Terceros en la fila de los... Que tenemos reservación Y... En la otra fila hay como cinco personas ¿Crees, Nesh? ¿Crees que alcancemos celular? No lo sé No lo sé, mi hermano Pero pues me gusta documentarlo ¡Bienvenida! 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 ¿Estás rayado? ¿Algunas palabras? ¿Estás rayado? Estoy rayado, estoy rayado Al parecer es el primer teléfono Que se vende en México ¿Y qué se siente? Está padre, está padre Nunca me había pasado esto Pero una buena experiencia Muy bien A ver, pues toma una foto acá Para la miniatura Bueno amigos, ya salimos No sabía, fue el primer iPhone Fue el primer iPhone que se vendió en todo México Estuvo un poco loco Probablemente fue el primer cliente Porque hay personas que les llegó antes Pero como cliente que tuvo Que tuvo un iPhone en sus manos Comprado a través de Apple Entonces está muy loco Y estén al pendiente porque Pues les tengo una pequeña sorpresa en estos días Así es que estén al pendiente Y bueno, vamos a hacerle el unboxing ¿No? Para... Pues me emociona, me emociona hacer el unboxing Entonces vayamos amigos Lo que sí es que no está tan chido el estabilizador con este celular Porque pesa mucho Bueno amigos, ya salimos del Apple Store Venimos rápido por un café De verdad, me urge dormir hermanos Estaba checando dormir tres horas Pero bueno, no importa Me gusta esta experiencia Vamos a grabar el unboxing ahora Voy rápido a grabarlo Chance me lanzó la Fórmula 1 Me invitaron No sé por qué algo no quiere que duerma Pero no importa El café me revive ¿Cómo? ¿Qué te pareció la experiencia? Me gustó mucho, eh La verdad es que Si nunca han ido a una tienda Apple Con un estreno Te suben el ánimo La gente es muy Muy energética Muy chida Estuvo cagado Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Y bueno Entonces nos apuraremos con el café Porque hay que trabajar mis hermanos Hoy se trabaja Hoy se trabaja Listo amigos Ya llegamos Ya estamos de regreso Tuve que improvisar con esta mesa La encontré ahí Y me pareció bastante cool Porque antes tenía que ser un relajo Entonces como es de esas Flexibles Y pegadas Me trabé Plegables Entonces es más fácil, ¿no? Y aparte me gusta que tiene el fondo blanco Y aquí está el iPhone Así es que vamos a grabar El video del unboxing Bueno, más bien Ya lo vieron en el canal Porque este video sobre la experiencia Se va a subir un poquito después Y amigos Me gusta mucho este color En verdad Está bastante padre Está bastante cool Vean Amigos Después de tanta espera Al fin está disponible El iPhone XR Y bueno amigos Lo que sigue es Acomodar todo Para empezar a grabar Espero no los deslumbre Bueno, no En la cámara no se nota tanto Pero yo sí me deslumbro Alistar todo de este lado Y acá Calibrar el micrófono Arreglarlo Ver que esté bien ecualizado Perdón Tengo un relajo Porque estoy haciendo algunos cambios Y bueno Arreglar todo, ¿no? En fin Y bueno amigos Ahora sí A grabar el unboxing Del iPhone XR Estuvo muy cool Porque es el primer iPhone XR Que se vendió en todo México Casualmente fui yo Porque llegamos muy temprano Y no había tanta gente En el Apple Store Creo que esto fue Porque realmente Era muy fácil Reservar en línea Porque poco a poco Iba llegando la gente Creo que mi reserva Era la primera A pesar de que ya había gente Antes de mí La mía era a las 8 en punto Porque estuve ahí Dándole, dándole Intenciando, intenciando Hasta que me pude meter Reservar Y tuve el primer iPhone Que se vendió En todo México Bastante interesante, ¿no? Pero bueno amigos Voy a grabar el unboxing Que seguramente ya vieron En mi canal Y si no lo han visto Pues vayan y véanlo Si es que les gustó este video No, no, si es que les gustó Vayan y véanlo Y amigos Si aún no están suscritos Los quiero invitar a que se suscriban Y por favor Activen las notificaciones Para que siempre estén enterados Sobre mis videos Coméntenme aquí abajo Ya saben Me gusta leerlos Lo más importante Para mí es su opinión Y sin nada más que decir Me despido Nos vemos en mi siguiente video Yo soy Andrés Nechudo Adiós ¡Suscríbete al canal!